Música Llevo mucho tiempo trabajando como actor y también como director Tengo algo en el corazón Pues si no lo sabías Pues si no lo sabías Y el coraje Mi carrera la empecé desde muy joven Porque pues se me dio así Mi madre de Teresa Gutiérrez, que en paz descanse Era una actriz muy famosa en Colombia Y obviamente pues siempre estuve en este medio Siempre estuve como rodeado de luces, con cámaras, con actores Y empecé desde muy pequeño a trabajar en televisión De pronto como que ambientación le dé algo Como que venga con unos panecillos Fue la primera del día Los deja que aquí son esos Bueno, como director siempre uno aprende Uno aprende mucho de cada una de las historias A mí en lo personal Cada una me ha enseñado Cada una me ha dado experiencia Y esta Rosa Diamante Que es una novela donde me he encontrado otra vez Con la novela como novela La novela rosa Esta novela que es tan bella Que es como tan Tan el inicio de la novela La historia de amor La historia linda, de amor La historia bella La historia que hace que el público se entretenga A mí personalmente Me encanta Rosa Diamante Estoy muy encariñado con la historia Y sobre todo con los actores que me tocó Y tú igual, ¿no? Tú igual es como No quiero esto Pero si quieres como Yo creo que hay que ver Rosa Diamante No sé por qué es entretenida Es una novela preciosa Es una novela donde se retoman muchas cosas Que son importantes Y es el melodrama Pero el melodrama con comicidad Con cosas bellas Es una novela Para mí es muy difícil Hablar de Rosa Diamante Sin hablar con amor Usted cumplió, Ramón Así que yo también Aquí está su pago Por eso que... Hay cosas que no tienen precio Y la miras a los ojos Como diciendo Yo no puedo aceptar Hay cosas que no tienen precio Lo agarras Lo agarras Gracias, Ramón ¿Te vas? Sabes, hiciste idiota ¿Qué hiciste idiota? ¿Por qué le devolviste el puto diamante, huevón? ¿PPs Necesitó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué, no? ¿Por qué teận cofóbpertiringas? ¿Por qué, no? A TENS A CC por Antarctica Films Argentina